Una victoria importante para seguir en lo más alto de la zona, para ampliar la ventaja sobre sus perseguidores. Sí, sí, la verdad que una victoria importante. Sabíamos que el Sporting había perdido puntos y bueno, era una linda chance para poder despegar ahí de la zona de ahí arriba. Así que bueno, por suerte pudimos dejar los tres puntos en casa y bueno, fue un partido duro, trabado, pero bueno, ganamos. Bueno, en el primer tiempo marcaron una diferencia, una supremacía sobre su rival. Final, manejaron el trámite del partido, tuvieron las situaciones más claras por ahí. El segundo tiempo se equiparó un poco el juego y bueno, sobre el final antes de tu gol, podría haber empatado Pacífico si no fuera por esa gran respuesta de Partal. Sí, sí, el primer tiempo creo que nosotros fuimos los que propusimos todo el primer tiempo. Creo que tuvimos varias chances ahí, yo me reúna, creo que tuvimos varias. Pero bueno, el segundo tiempo nos quedó un poco y bueno, ahí se nos vinieron porque ellos tenían que empatar y bueno, por suerte lo pudimos liquidar ahí sobre el final. Bueno, son el equipo más goleador del clausura en esta zona y el equipo que menos goles recibió, asimismo son el líder. ¿Crees que son el gran candidato y que está todo dado para que puedan por lo menos pelear este torneo clausura hasta las últimas circunstancias, es decir, llegar a una final? Ojalá, ojalá, estamos bien. Venimos haciendo un buen trabajo, estamos sólidos, creo que hemos crecido mucho como equipo, venimos de un proceso largo y bueno, se están viendo los frutadores. Ojalá, esperemos llegar a la última fecha con chance ahí de seguir en la punta, pero bueno, tranquilos, con humildad, trabajando que las cosas van a salir. Bueno, imagino el gol dedicado para tu fanática número uno, ¿no? Tu hija que está en la tribuna y que recién justo la saludabas, ¿no? Sí, sí, los goles son para ella y para mi señal, así que muy contento de que pude hacer un gol y dedicárselo. Bueno, Matías, muchísimas gracias y felicitaciones por esta nueva victoria y este tanto que sirvió para el 2-0 del INIER sobre el Pacífico de la Vida. Bueno, bueno, muchas gracias.